Hemos encargado la redacción de un proyecto de intervención para poder recuperar y poner en valor el molino ermita de San Cristóbal. Este molino, que fue construido en el conocido como Callejón de los Tiegos, de Cartagena, es una de las edificaciones construidas en los siglos XVI y XVII en el molinete y está pendiente de restaurar. Hace ya un año aproximadamente que realizamos obras de reparación, de consolidación en el molino situado en la cima del molinete, muy cerca de donde se ubica el molino ermita de San Cristóbal. ¿Cuál es ahora nuestra intención? Pues la de tener un proyecto que esté preparado para abordar, cuando presupuestariamente podamos, la rehabilitación integral de este molino. Por otro lado, también me gustaría comentar que hemos contratado la redacción del proyecto de excavación arqueológica de las siete parcelas de la ladera oeste del molinete. En concreto, se trata de aquellas parcelas que se ubican en las calles Morería Baja, Morería Alta y Cantarerías. Este es el paso previo, recordarán, que necesitamos para que la Comisión de Expertos valide los trabajos de excavación, que saldrán a licitación el año que viene y que debe contar siempre con el visto bueno también de la Dirección General de Bienes Culturales. Para ello, hemos reservado un millón setecientos mil euros a través de la sociedad casco antiguo. Como ven, tanto de urbanismo como desde patrimonio arqueológico, seguimos diseñando actuaciones para seguir haciendo ese guiño a construir ese modelo de ciudad sin olvidar nuestro legado, nuestra historia y también recuperar el casco histórico.